Sigue con los entrenamientos, se prepara para el encuentro al fin de semana frente al Manta este día viernes Aspira a sumar 3 puntos, 3 bajas presenta para este compromiso el cuadro eléctrico 3 bajas confirmadas presente Melec de cara al choque de este viernes a las 19 horas frente al Manta por la fecha 8 del torneo Marcos Mondaini, Miller Bolaños y John Naravaez no llegarán por distintas lesiones Por lo que el técnico Gustavo Quinteros deberá utilizar algunas variantes en el once titular Preocupado porque nos faltan jugadores como Bolaños, como Mondaini, como Narvaez Que son jugadores, siempre fueron titulares importantes para nosotros Aparte de los 4 jugadores que no están porque están en la selección y que van a llegar horas antes Menos de un día antes del partido, entonces ya son demasiados jugadores que por ahí no podemos contar Y eso nos preocupa, nos preocupa por un lado y por otro lado me da la posibilidad de ver Algunos jugadores que están entrenando muy bien En otro tema el timón del millonario resaltó que ante los atuneros deberán estar atentos Pues considera que el rival es un equipo dinámico y puede sorprender Manta es un equipo que tiene muy buenos jugadores Que a pesar de que no le fue bien en los resultados, yo veo un equipo rápido Que presiona mucho, que intenta salir jugando Así que vamos a tener que estar al máximo en nuestras condiciones para Jugar al máximo en nuestras condiciones para poder ganar el partido Además Quinteros aplaudió la ubicación de los azules en el ranking mundial de clubes Donde están en el puesto 36 por encima de equipos como el Milan y el Manchester United Muy contento, muy feliz porque después de una continuidad de un año muy bueno en el 2013 Comenzar bien en el 2014, eso hace que por estadística estemos en una posición muy buena en el mundo Con equipos, peleando con equipos grandes de Europa Para definir el equipo titular Quinteros esperará el retorno de los seleccionados este jueves Diego Flores, Más Deportes